¡Qué pena! ¡Qué tristeza! Si usted es la viudita, mi amor, me llama. ¡Ay! No puede ser, no puede ser. ¡Qué pena! Estamos aquí para despedir a un hombre con un talento inigualable. Calvin. ¡Ay, Calvin! El hombre de los mil rostros y de los mil disfraces. Siempre te recordaremos por ser el más talentoso. Porque podías transformarte en cualquier persona, en cualquier objeto, en cosas de segundos. Y yo quiero volver a verte, Calvin. Quiero volver a verte antes de que te vayas. Quiero verlo, quiero verlo. No quiero verlo, sí, no quiero verlo, no quiero verlo. ¡Pero es Pamela Díaz! Calvin lo hizo de nuevo. ¡Aplausos, por favor! ¡Cualito! 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 ¡Calvin! ¡Ciérralo bien! ¡Calvin! ¡Ajú! 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 Se fue y cayó. Vamos, perro. Se murió, Carmen. ¡Ajú! ¡Ajú!